Los barriletes gigantes no son exclusivos del Día de Todos los Santos. Varios pobladores de Santiago Zacatepeque decidieron llegar a Miscoviejo para que los gigantes de papel surcaran los cielos. Quienes llegaron a Miscoviejo fueron los pobladores de Santiago Zacatepeque. Ellos aprovecharon el momento para volar dos barriletes gigantes. Estos tenían dibujos y adornos relacionados al cambio de era y fueron elevados ante la mirada de los presentes. La era de los 5.200 años quedó. Ahora es el año cero. Aquí estamos celebrando en compañía de todos los guías espirituales que Santiago Zacatepeque se presenta con sus barriletes gigantes. Los barriletes gigantes y la tradicional marimba fueron las actividades que pusieron fin a las actividades del Oxlajuc Bactum en Miscoviejo. Jorge Esquivel, Azteca Noticias.